¿Qué tal amigos de Max Toys? Bienvenidos a un vídeo más. El día de hoy nos encontramos con la dinastía Pantera. Yo creo que son los luchadores del momento, ahorita. ¿Cómo están? Pues bien, muchas gracias por la invitación, por la entrevista, por toda la gente que nos está viendo y que nos va a ver. Sin duda es conmigo, Pantera Lenka Jr. Pues que aún no es Pantera, también agradecidos y gracias por el tiempo, por el espacio que nos das. Muchas gracias. Gracias. No, 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 al contrario, gracias a ustedes. La gente quiere saber un poco más de ustedes. Ahorita están en boca de, yo creo que de todo el mundo. Yo primero que nada los quiero felicitar por el éxito que han tenido todo este año. Yo ya lo sé, pero bueno, la gente quiere oír lo de ustedes mismos. ¿Qué fue lo que les dejó el 2019 a la dinastía Pantera? Bueno, pues mucho, más que nada mucha experiencia, que es lo primordial para nosotros. En lo personal, estuve en la mayor parte de Estados Unidos, en Denver, en Nueva York, Los Ángeles, tuve la oportunidad de ir a otro país, como lo es Guatemala, Japón, recientemente, en donde ahora tuvimos la oportunidad de estar en dos ciudades, en Osaka, donde la gente nos recibió del todo bien. En Tokio, que cerramos con un broche chido en Tokio, la gira. Y pues México, normalmente, estamos en la parte norte del país, y unas que otras veces nos estamos llamados a Guadalajara, a Puebla, y por ahí a paso el rumbo, ¿no? Bueno, ¿qué número de viajes es este de Japón? Es el 2, número 2, de, esperemos unos 30, 20, por ahí, ¿no? Más que nada, pero van dos, este, un año, el año pasado y este año también, y pues vamos a seguir enfocados, en lo personal, como lo vuelvo a repetir, voy a seguir enfocado, trabajando arduamente para llegar a más, llegar a más, porque esto que sentimos ahorita es estar en el éxito, y ese éxito es por todo lo que hemos trabajado, lo que hemos sufrido, porque detrás de todo lo bueno siempre hay algo malo que hemos sabido salir avante, ¿no? Pero 2020 lo esperamos ya a unas cuantas horas, ¿no? Ya, ya, ya. 2020, y tenemos una fecha muy importante que es en Francia, es en verano, 2020, pero más adelante se van a ir dando a conocer la ciudad donde vamos a estar por allá. Los gemelos también han estado muy activos, ¿no? Sí, ya lo dijo mi hermano, fue un año, bueno, ha sido un año duro para nosotros que estamos fuera de casa, estamos en la Ciudad de México viviendo, tenemos un año y dos meses, lejos de nuestras comodidades, de la familia, de los amigos, y pues, ha sido duro, pero como lo dijo ya mi hermano, son experiencias, lo hemos tomado como aprendizaje, y hemos madurado en todo aspecto. Un año y mucha experiencia logísticamente, enfrentamos a puertorriqueños, guatemaltecos, japoneses, y pues, contentos por las oportunidades que se nos han brindado. Sí, no, yo creo que son muy jóvenes todavía, tienen todo un camino por delante, y la gente está preguntando, el domingo hubo una función, un Kingdom Wrestling, fue el debut en la ciudad de Matamoros, toda la gente está hablando de esa función, ¿qué viene para Kingdom Wrestling? Pues, detrás de Kingdom, como lo publiqué hace un par de horas en mis redes sociales, no nada más estoy yo, está mi familia, están muchas personas que me han apoyado en este camino, a esta causa de que la lucha libre en Matamoros y la región cambie para bien, que luchadores no nada más estén en Matamoros, que salgan de su área de confort, que salgan también de su ciudad en Matamoros, y representen dignamente a Matamoros, como creo que nosotros lo hemos hecho. Kingdom Wrestling es una empresa nueva, una empresa nueva que como cualquier otra, tiene un inicio, hay empresas que tienen 30 años, 60 años, 100 años, no sé, ellos también comenzaron en algún momento, así como lo estamos comenzando nosotros, y con el apoyo de todo el cuerpo de trabajo, el equipo de trabajo, el apoyo del público, medio de comunicación, Kingdom Wrestling va a salir adelante, en Houston ya hizo su debut, haciendo la función esta denominada Hallomania en Houston, Texas, que fue el pasado 28, 29 de octubre, hicimos mancuerna con la empresa grande de Houston que se llama Lucha Libre Empire, y como lo digo, Kingdom Wrestling tiene muchas sorpresas 2020, ya se acerca a la Copa Junior, este domingo pasado fue la Copa Curry, una copa que para mí en lo personal, yo he visto las ediciones que han habido antes, y esta fue una copa muy completa, sorpresas verdaderas, luchadores, con todo respeto que los que han estado antes, pero luchadores que se entregaron a más allá del 100%, cuando la gente grita esto, lucha esto, lucha esto, lucha es porque las cosas se están haciendo bien, y yo creo que la Copa Curry fue lo que más se dio de qué hablar en esta función, y desde la primera hasta la última, todas fueron muy buenas las luchas, en lo personal yo no tuve la oportunidad de salir a verlas, pero lo que he leído, lo que he escuchado, lo que he mirado poco o mucho, creo que esta función, fueron tres horas y media de lucha libre, y tres horas y media de realmente la gente estar ahí, aplaudiendo, abuchando a su luchador favorito, entonces dimos de qué hablar, porque la lucha libre se hizo en Matamoros, y esto ya comenzó. Sí, la gente es la que tiene la mejor opinión, la gente es la que habló, y la que quedó emocionada, y espera más de Kingdom Wrestling y de la Dinastía Pantera. Bueno, pues, por mi parte es todo amigos, les deseo un feliz año. Gracias simplemente. Les deseo y les auguro mucho éxito en sus carreras, y pues, nos estamos viendo amigos. Bye.